Tenemos la recuperación de un vehículo que había sido hurtado en el kilómetro 5 vía Valledupar-La Mesa. Aquí es importante resaltar que la persona que fue víctima de este hecho informa de manera inmediata a la institución, se ordena hacer los cierres, se ordena el plan candado y el monitoreo a través de las cámaras del CAD, lo que permite que estos sujetos no logren consumir el hecho, se logra ubicar el vehículo, se logra tener oportunamente la recuperación de este vehículo que ya fue sometido también a una inspección a través de datilocopia para poder tener los resultados de quienes eran los sujetos que habían hurtado este vehículo. Finalmente, en una finca ubicada en el kilómetro 5 vía Valledupar-La Mesa, fue hurtado el vehículo automóvil marca Renault-Línea Sandero a un ciudadano, quien de manera inmediata informa a la Policía Nacional, lo cual genera una reacción por parte de todas las patrullas, realizando cierres, plan candado y monitoreo por parte de las cámaras en el CAD. En este momento soy pensionado por colpensiones. Yo fui fiscal aquí en el departamento de La Guajira, desempeñado varios cargos. Yo vine, estoy pensionado, hacia 5 kilómetros, hacia la vía La Mesa, jurisdicción de Valledupar. Ayer a las 8 y media de la mañana estaba con mi compañera y resulta que venía precisamente a sacar el seguro contra robo. Ya tenía la cita aquí en la Renault. Y a esa hora, de 8 y media a 9, unos delincuentes salieron por detrás de la casa de campo, porque yo vivo allí, y con pistola en mano, en la izquierda y derecha, me pusieron manos arriba. La señora, mi compañera, estaba al frente. Yo grité, hay unos vecinos, auxilio, señor, padre mío. Yo soy muy creyente y por encima de todo, Dios. Ella, al escucharme, salió corriendo y lo agarraron dos bandidos de estos, también se puede decir. Y también la cogieron, nos amarraron, nos metieron en una habitación. Y me dicen, viejo pendejo, si sale de acá, lo matamos. Y nos amarraron, me dieron un golpe aquí en la cabeza. Me hacen el favor y no salgan, porque si sale, lo matamos. Entonces, al amarrarnos, yo me dio mesa fe. Abrí la puerta, ¿no? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde están las prendas? ¿Dónde están tal cosa? Las llaves del carro. Yo dije, las llaves del carro deben estar adentro del carro. No me acuerdo con esta situación. Ya van tres veces que me han atracado ahí en el mismo sitio. Y entonces, me da pena con la fiscalía. Lo que hace es empapelarlo a uno, ampliar la denuncia. Y gracias al operativo del señor comandante del distrito, de la policía, del cuadrante 20. Yo, cuando vi el portó abierto, ya vi que el carro no estaba. Salí corriendo con el pie descalzo y pasaba una moto y le grité, era el inspector de policía de la mesa. Y le informé, de inmediato le puso conocimiento, esto a los 10 minutos, a la policía. Luego, montaron el operativo y gracias a ellos, a este operativo de la policía, fue recuperado mi carro. Hay que brindarle un apoyo a la fuerza pública. Tenemos que estar con ellos y acabar con estos bandidos. Como dice el presidente Duque, hay que castigarlo y hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias. Usted habla de que en varias de las ocasiones que había sido hurtado, había puesto la denuncia en su momento. Ahí tengo la denuncia y lo que hace es que lo llaman, lo empapelan a uno, ampliar la denuncia y los resultados nulos. Esto sí fue un buen resultado.